Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Carlos Ramírez, experto preparador de impuestos en Rolagen, licencia federal emitida por el IRS. Hoy vamos a iniciar con las instrucciones para que usted prepare su propia declaración de impuestos para la siguiente temporada del año 2022. No se pierda qué desea hasta el final, que aquí va a recibir instrucciones para que juntos podamos iniciar con esta preparación de sus impuestos. Amigas, amigos, voy a dar unas breves instrucciones para que usted entienda qué es la preparación de impuestos, en qué consiste y por qué usted debe hacerlo. En Estados Unidos, toda persona que trabaje, que tenga un ingreso de cualquier fuente, debe hacer una declaración de impuestos, con algunas exclusiones. Si usted es un trabajador, una trabajadora, recibe una forma W-2, tiene que presentar una declaración de impuestos si su ingreso es mayor que la deducción estándar de su respectivo estado civil de presentación. Existen cinco, soltero, casado, casado que presenta por separado, viudo calificado y cabeza de familia. Cabeza de familia significa que tiene un hijo, un dependiente. El soltero es aquel que nunca se ha casado o que se divorció el 31 de diciembre y no tiene hijos calificados. El cabeza de familia es el que nunca se ha casado, el que se ha divorciado el 31 de diciembre, y tiene uno o más niños o hijos calificados. El casado es aquel que se ha casado el 31 de diciembre. Ya no puede hacer ni soltero ni cabeza de familia, tiene que hacerlo casado. Cuando están casados pueden hacer de dos formas, casado en conjunto o casado separado. El estado civil de casado en conjunto le da las mejores garantías y los mayores créditos. El estado civil de casado presentando por separado hace que usted pierda los créditos. Y el estado civil de viudo calificado significa que si es que usted estaba casado o casada y su cónyuge fallece y tiene hijos calificados, se denomina a este estado civil, estado civil de viudo calificado. Las deducciones estándar son los montos que el gobierno emite para cada estado civil de presentación, para que a partir de esa cantidad, si su ingreso fue en una forma W2, usted empiece a pagar impuestos. Ahora bien, puede ser que usted gane menos que la deducción estándar, pero si es que tiene niños calificados o está reclamando el crédito de recuperación, el crédito por niños calificados o el Air Income Credit, el EITC, puede o debe presentar una declaración para obtener estos créditos. Para hacer su declaración de impuestos, usted va a necesitar todas las formas necesarias que hemos nombrado en videos anteriores. Aquí le vamos a dejar el enlace para que usted se siga preparando, siga escuchando estos videos y de esta manera usted esté listo, esté lista para hacer su propia declaración de impuestos. Para poder hacer la declaración de impuestos, usted va a necesitar entender varios aspectos. El primero es formar una cuenta. Aquí le voy a dejar el enlace, OLT.com Es una cuenta en la cual usted puede preparar su declaración de impuestos totalmente gratis. OLT.com Tiene que formar una cuenta. Aquí le voy a dejar las instrucciones para que lo haga o trate de hacerlo. En un video próximo voy a formar una cuenta para que usted vea cómo lo hace. Y si usted ya lo pudo hacer, ya seguimos con un paso adelante. ¿Qué le parece? ¿Quiere prepararse su propia declaración de impuestos? Yo personalmente lo voy a asesorar. Vamos a hacer un día entero para que usted se prepare y haga su declaración de impuestos. En vivo, respondiendo sus preguntas, paso a paso. ¿Qué le parece? ¿Le parece buena la idea? De ahorro y para que usted mismo se haga su declaración de impuestos sin errores. ¿Quiénes van a poder hacer esta declaración de impuestos? Las personas que son empleados, las personas que son trabajadoras, que reciben una forma W2. También aquellas personas que van a recibir una forma 1099 si es que son empleados por cuenta propia o son subcontratistas o son empleados independientes. ¿Recibió una forma 1099? Por ejemplo, si usted es un chofer de Uber, de Lyft, repartidor de DoorDash, hace deliveries de cualquier índole, va a recibir una forma 1099. NEC, N-E-C, que significa Non Employment Compensation, relación de no empleado. Va a recibir su esposa, usted, formas W2, las formas que le van a decir cuánto recibió por los niños, cuánto de crédito le empezaron a pagar desde julio hasta diciembre. Va a recibir la otra carta que le va a estipular y le va a decir si es que usted recibió el estímulo de 1,400 dólares. Ahí vamos a poder entender lo que necesitamos para poder reclamarle al gobierno para que devuelva a usted su dinero. Así que no se pierda ninguno de estos capítulos, de estos videos que vamos a estar grabando a diario para que la próxima temporada de impuestos usted haga su propia declaración de impuestos. Haga sus propios taxes y no tenga que pagarle a nadie para que le entreguen su reembolso completo. ¿Qué le parece? Todo esto simplemente si usted se suscribe a este canal, nos da un me gusta a este video y comparte, comparte con sus amistades. Si usted es empleado por cuenta propia, si tiene un oficio, si limpia casas, podemos hacer su declaración de impuestos. Si es Uber, vamos a hacer su declaración de impuestos. No olvide formar la cuenta en OLT.com. Ahí es el sitio donde vamos a hacer la declaración de impuestos. No se lo pierda. Esta oportunidad de aprender a preparar impuestos es única. Y usted va a ahorrar dinero. Recuerde que aquí le voy a dejar el enlace de los videos del curso de impuestos que hemos dictado. Totalmente gratis para que usted aprenda. Para que usted sepa que en este país todo se puede. Así es que, amigas y amigos, nos vemos próximamente. Que tengan una excelente Navidad. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!